¡Suscríbete al canal! El Dream Team El Dream Team El Dream Team Team Oye, lo que decía Petro O sea, vamos a tener los cuatro equipos Esta semana jugando, pero súmale El Aucas, que ahora hay que seguir también De cerca al Aucas Juega el River de Salomón Rondón también En Copa Libertadores Tenemos una semanita La Binotinto que vuelve a jugar el jueves La Binotinto Sub-17 O sea, tenemos una semanita Bien, bien, bien sabrosa y bien interesante Celebro, al igual que Petro El regreso de Jefferson Soteldo Ya veremos los detalles De su regreso 78 días después ha regresado Por fin Jefferson Soteldo A las canchas El Santos también lo necesitaba Él lo necesitaba La Binotinto Necesita que Jefferson Soteldo Llegue muy bien Para los partidos amistosos de junio Total que bueno, nada Arranca una semana Bien interesante Para cerrar abril O para empezar a cerrar abril Bueno, ojalá que Jefferson Soteldo Regrese bien a la Binotinto Y no regrese para hacerse expulsar Como le sucedió en su regreso Con el Santos Pero bueno, vamos a meternos En tema Esta semana Se dio a conocer Por voz del Propio presidente de la federación Jorge Jiménez Que el primer partido De la eliminatoria Se va a jugar En Maturín En Maturín La ilusión que había Por ejemplo En San Cristóbal En Puerto Ordaz Arranca la eliminatoria Por Maturín ¿Es la mejor decisión Mandar el partido De eliminatoria allá? ¿Es el mejor lugar Para la selección Hoy por hoy? No 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 Petro, me parece Que tienes un poquito De dudas No, no La verdad que no A ver No tengo nada En contra de Maturín No, no, no No tengo absolutamente Nada en contra de Maturín Fui a cubrir Aquel partido Contra Perú Que ganamos 2 a 0 Y empatamos 2 a 2 Yo siempre he pensado Y quizás Si el estadio No está en su mejor Condición Pero pudiera Recuperarse Tampoco es un potrero Yo siempre he pensado Que si hay un lugar Para que la selección Sea local De la mayoría De la mayoría De los partidos De la eliminatoria Es San Cristóbal Para mí Lo que genera San Cristóbal Lo que genera Pueblo Nuevo El ambiente Todo Todo lo que rodea Al templo Del fútbol Venezolano Para mí es un lugar Especial Para que la selección Venezolana juegue La mayoría De sus partidos Obviamente no va a jugar Contra Colombia En San Cristóbal Porque prácticamente Sería ser o visitante O estar en un 50-50 Nadie ha dicho Que juguemos contra Colombia Pero sí darle Una buena cantidad De partidos A San Cristóbal Que ha estado Bastante excluida En los últimos años Salvo Richard En la eliminatoria Corea Y Alemania Farias la utilizó Muy poco Jugó contra Bolivia Jugó contra Paraguay Aquel partido final De la eliminatoria Brasil Dudamel jugó Dos partidos Uruguay y Colombia Y en este último Premundial No hubo Ni un solo partido En San Cristóbal Fue Caracas Por el tema Por el tema Movilización El tema pandemia Y otros inconvenientes Que se llevó La gran cantidad De partidos Fueron seis partidos En Caracas Se jugó contra Perú Contra Ecuador Contra Brasil Contra Argentina Contra Uruguay Y contra Chile Seis de nueve Algo que no se veía Desde la década De los ochenta Este Yo soy fiel creyente De que San Cristóbal Debería tener Cuatro Cinco Seis partidos Como local Pero bueno Maturín No me vengan a decir No, que Maturín Tiene los mejores registros Han jugado dos partidos Y uno fue con una Bolivia Que se arrastraba Y ganamos cinco a cero Y el otro fue contra Perú Yo creo que El registro Y también es injusto Hacer un registro De No, el promedio histórico Pero para qué vamos A sacar un promedio Del año dos mil Dos para atrás Y perdíamos todos los partidos Si la cancha no juega el fútbol O sea Ganamos dos partidos Uno en el ochenta y uno Con gol de Pedro Acosta En el Olímpico Y uno en En Puerto Ordaz A Ecuador Con los goles de Juan García El Maquenco Morales Que en paz descansa Entonces Hacer un promedio No, que San Cristóbal Tiene un promedio De doce coma Sí, claro Si jugaban Cuando no le ganábamos A nadie Ni que fuera Béisbol Para estar con las estadísticas De dos mil Ay, que eso no define nada Es lo más sensato Calcular Dónde Puerto de la Cruz Es una sede Que le ha ido bien a Venezuela Ha jugado pocos partidos Pero bueno Se ganó a Argentina Se ganó a Perú dos veces Se le ganó a Ecuador Aquel partido de Farías Que si no lo ganaba Prácticamente salía del cargo Pero bueno El estadio de Puerto de la Cruz Está en una En una situación Perdón Yo te diría Está deplorable Al menos lo último que supe Entonces Mira, a mí A mí A mí dame San Cristóbal Después sí Mérida Puerto Ordaz Maturín Pero a mí A mí dame San Cristóbal Maracaibo Que está muy lindo ahorita El tema tiene varias aristas ¿No? Porque O sea ¿Quién puede dudar? Yo creo que no O sea Ni siquiera entra En la discusión En la ecuación Discutir acerca del apoyo Que da el público De Pueblo Nuevo De San Cristóbal Aquí El único tema Para mí El tema Para decidir No está apoyando a Táchira Increíblemente Pero bueno Bueno Habría que haber Habría que hablar Porque esa desconexión El partido se puede jugar Ahora el primer partido No lo sé Lo que pasa es Y lamentablemente Lo que sucede aquí Una vez más Es que la decisión No es técnica Porque si bien es cierto El Monumental de Maturín Está para recibir A la Vino Tinto Es un estadio Es un estadio espectacular Para recibir A la Vino Tinto Y que yo espero Que se llene Como cuando fue Boca Recientemente a jugar Contra Monagas El tema pasa Porque es una decisión Más de acuerdos Entre El jueves pasado Me cuentan Que hubo una reunión En Maturín Donde se reunieron Con la gobernación El presidente De la federación No sé si estaba El técnico De la Vino Tinto Ahí también Y estaba El presidente De la Vino Tinto También En esa reunión Hicieron Ese acercamiento Y ese acuerdo Entonces Si bien es cierto Es lógico Y es normal Que bueno Cada ciudad Que tenga Uno de los estadios Que estén aptos Para recibir A la Vino Tinto Pujen Por tener A la selección En su ciudad También es cierto Es que la decisión Debería ser Más técnica Que otra cosa Mira Con estos rivales Se debería jugar En tal sitio Con A Colombia Argentina A Uruguay Hay que llevarlos A Puerto Ordaz A Puerto la Cruz Al mismo Maturín Al Maracaibo Por el calor Que se yo Entonces Dependiendo del rival Debería decidirlo Y la otra cosa Que a mí no me parece Que está bien Es que estamos peleando Por todo Entonces ahora La gente se pelea Porque casi que La selección es mía Porque mi ciudad No sé qué No que mi ciudad No sé qué Entonces las estadísticas La cosa No vale Lo que hay que conseguir Es que la Vino Tinto Juega Donde más convenga Para tratar De arropar A la selección Y que el rival La pase lo peor posible Así como Conmebol Le permite Ecuador Y Colombia Hacer un sub-20 Un sub-17 Clavándoles la altura Después en la fase final En la fase definitiva Entonces nosotros También tenemos que ser Fuerte en ese sentido Y hacer una Una localía Que también sume En algo La posibilidad De competir También a favor De los nuestros Entonces Creo que el tema Va más allá Del simple No que es mi ciudad Porque es mi ciudad No A ver Es que Algo que yo siempre He insistido Es que la selección Hay que verla Como que nos pertenece A los venezolanos La selección No le pertenece A una ciudad La selección Es una muestra De tu gentilicio Es algo que Engloba a todo el país Es como La bandera de Venezuela Engloba a todas Todas las razas Todos los Ideales políticos Todo Todo Está englobado Dentro de la bandera Porque nos representa A todos Bueno igual es la selección De fútbol Representa incluso Al que no le gusta El fútbol Porque es la selección De Venezuela Por eso no la podemos Encerrar en una sola Sede Yo estoy de acuerdo Con que la selección Tenga varias sedes Y más en una eliminatoria Para la copa del mundo Estoy de acuerdo Que hay sedes Donde tu puedes sacar Por el tema geográfico O climático Sacar alguna Alguna ventaja Por ejemplo Llevar el partido A un lugar de calor Contra los paraguayos No les estás haciendo Demasiado daño Porque en asociación Bastante calor hace Durante la mayoría del año Llevarla A A ver A la altura de San Cristóbal No hay altura Vamos a estar claros San Cristóbal estará en los Andes Pero el promedio De la altitud En San Cristóbal Está por alrededor De 900 o 1000 metros O sea es decir Está por debajo Incluso de los teques Por ponerles un ejemplo Ciertamente arriba En la sierra Ya de San Cristóbal Hacia Mérida Empieza a subir La altura Es lo más alto Exacto Empieza a subir La altitud Que ahí entrenaba El equipo Richard Y creo que Farías A la hora de preparar La altura Exactamente Bueno y Farías Se la llevaba incluso A Mucuchí Allá en Mérida Claro Y si es altura De verdad Pero en Pueblo Nuevo No hay altura Como para tú Poder marcar una diferencia Por lo que Es hasta por debajo La altura promedio De San Cristóbal Está por debajo De la de los teques Está a 30 minutos De Caracas Entonces ahí no hay No hay mayor diferencia De pronto en Mérida Tienes un poquitito Más de altura Pero tampoco No tienes una cancha En la altura realmente Como para tú Tratar de De poner De utilizarlo Como herramienta Pero sí De pronto A Argentina Le puede hacer mucho daño A Uruguay Le puede hacer mucho daño Porque el verano Uruguayo No se parece Ni al Argentino No se parece A lo que puede haber En Puerto Ordaz O en Maturín O en Puerto Lacro O en Maracaibo Pero Entonces ¿Qué es lo que te da San Cristóbal Que es lo que te da Mérida Que es lo que te da Pueblo Nuevo Y lo que te da el Metropolitano Bueno vale La afición La afición Cuando va a apoyar a la selección Es diferente Yo me quejaba De la eliminatoria pasada De lo que pasó en Caracas Y sí Me dirán Que los presos Y tal Contra Argentina Estuvo casi lleno Y Y mucha gente Fue a estar pendiente De ver a Messi Es verdad Es verdad Y aquí lo dijimos Pero después Del partido contra Ecuador Mira Daba vergüenza Da lástima Que no había gente No que los presos son caros Bueno ok En una ciudad De 10 millones de habitantes No se puede O no sé 7, 8 millones de habitantes No se podía meter 10 mil personas En el Olímpico Para ver jugar a Venezuela Contra Ecuador Bueno Con el estadio más pequeño Con el estadio más pequeño Exacto Con el estadio más pequeño De todos Entonces eso es lo que Lo que yo Creo Que cuando la selección Va A otras ciudades La gente Termina asistiendo No sé si Porque la ponen Más barato El precio X Pero a mí Me dejó muy marcado Lo que pasó En la eliminatoria pasada Entonces Venezuela Tiene que buscar Encontrar localía Si no tienes Si no tienes Gente para que te vaya A la cancha A apoyar O alentar O amedrentar al rival En una eliminatoria Entonces no se vale Inventa Te das puerta abierta Algo Pero tienes que llevar Bueno puerta abierta Porque la gente habla No que Aquí llenamos Puerta abierta Hubo contra Bolivia En Maturín O sea El día que le ganamos 5-0 a Bolivia Al inicio del partido Hubo puerta abierta Eso Eso te habla Bueno Entonces no está No estoy diciendo Claro No estoy diciendo Que nadie compró la entrada Pero no se había llenado La cancha Claro Y contra Perú Que yo estuve presente Creo que no estuvo llena Al 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 100% Y no insisto No es nada en contra De Maturín Ni nada en contra De Nérida Ni nada en contra De ninguna ciudad No es en contra De ninguna ciudad Simplemente creo Que la mejor opción Para Venezuela Es San Cristóbal Por lo que dijo Richard Por la pasión Por lo que Por lo que inspira Al jugador venezolano Jugar en Pueblo Nuevo Porque hemos tenido Buenos números En Pueblo Nuevo Es que no es debatible En la eliminatoria Rusia Le sacó Dos en dos empates A Colombia y Uruguay Que fueron al mundial Y el ambiente Estaba espectacular Y hay partidos Donde el jugador Número dos Se ha ganado O ha ayudado A ganar partidos En Pueblo Nuevo Cuando el último partido De Richard Se perdía tres a dos Con Bolivia Y se ganó cinco a tres Y esa noche La cancha Era una caldera O sea La gente no ganó El partido Pero si ayudó Divo Martínez Acaba de declarar Que gracias a la gente Ellos ganaron el mundial Porque sintieron Esa energía Esa buena vibra Bueno También en San Cristóbal Son futboleros Exigen Eso existe Claro Pero Es que no es debatible Yo creo que no es debatible El rival Y van Presión en el buen sentido Y le van a tocar Con los bombones Con los redoblones No sé cómo llamarlo Se me olvidó la palabra Este Para que no duerman O sea Los hacen sentir visitantes Claro Es que así Y en Mérida es igual Y bueno Mira Mérida es tremenda sede Sí Porque en Mérida le dieron Brasil Argentina Coño Y le dieron Y le dieron después Paraguay En un partido Donde Peseiro Lamentablemente Creo que Se equivocó El planteamiento Se equivocó Se equivocó No pero Es que yo insisto O sea El tema ni siquiera Es debatible O sea Creo que Cómo Cómo se va a poner En debate Que Pueblo Nuevo Tiene que ser sede De la Vinotinto No tiene discusión alguna Lo importante Es eso O sea Que decían Técnicamente No porque hay contactos Porque hay amiguismo Porque hay una cosa Porque esto No vale Las decisiones Tienen que ser convenientes En función Al partido Al partido En específico Y al rival Dentro de las mismas Limitantes Que podemos Ofrecer En cuanto Realmente Al clima Porque hay que decir Una cosa También Si se juega Los partidos Que se juega En época De frío En el norte Le puede afectar Jugar en calor También a los Venezolanos Que en su mayoría Los que están A frutas Juegan en el norte Están en pleno invierno Y de repente Te los traes Al calor De Portugal Cuatro días Lo saca Un poco Todos esos detalles Hay que revisarlos También Por supuesto Y lo de Puerta Franca Hay que revisar Porque Yo creo que hay una normativa En Comebol Que no lo permite Pero bueno Por eso Con algún ente Alguna gobernación Pagan las entradas Y se las regalan A la gente Exacto En Maracaibo Hacían eso No sé si lo hicieron Para la Copa América Pero lo hacían Lo hacían en la Libertadores Me acuerdo Que lo hacían La alcaldía de Maracaibo Compraba las entradas Y abría Y abría las puertas En el estadio Era libre La Copa Libertadores Cuando Maracaibo Contraboca Claro Pero Lo pagaba La alcaldía de Maracaibo Lo pagaba Lo pagaba La alcaldía de Maracaibo A la Unión Le entraba el dinero Y la gente Entraba gratis Increíble Una cosa es Ayudar a la gente Y otra cosa es Dar Una entrada gratuita En un partido De Copa Libertadores De América Era un gancho político Era un gancho político Bueno Es la demagogia Siempre venezolana Exacto Por eso que yo digo Que el fútbol No puede No puede Tener Por donde usted Vea un político Cerca de un equipo De fútbol Lárguese Sáquelo de ahí O sea Político cerca Del fútbol Lejos De lejos Hoy en Venezuela Eso es una utopía Pero es verdad Donde tuvieras políticos Pegados al fútbol Del partido Que sea rojo Azul Verde Amarillo Sáquenlo a patadas Háganle ese favor al fútbol Sáquenlo al fútbol Porque todos Hoy está complicado Hoy está complicado Bastante complicado Hoy 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 hay mucho de eso En el fútbol Porque yo digo Que un político Bueno hay que lidiar con eso Un político puede estar En el fútbol Pero que no tome Decisiones sobre el fútbol No tome decisiones En el fútbol Yo lo que digo Es que Lo que pasa es que Claro El fútbol Como interés de Estado En muchísimos países Porque es el deporte Que más mueve Masas Interés Esto a la cosa Y es un negocio aparte Entendiendo el fútbol Profesional Como un Como un elemento Privado Debería ser Gestionado Por Gente privada Por Empresarios Del fútbol Que sepan de esto Porque Ya está Sobradamente visto Que en Venezuela Cuando un equipo Está Financiado Soportado Apoyado Por entes Gubernamentales Depende Del que esté Dirigiendo eso de turno El dance El aragua Todo El El dance El dance Lo había comprado Un pelotero De grandes ligas Pero caen Terminan cayendo Terminan cayendo Porque dependen De 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 la intención O sea Cuando El Juan ¿Qué pasa? Cuando termina Este Esta persona De estar ahí al frente Se acabó Se acabó El dance Lo mismo Martino salió del país Perdió las elecciones Se acabó Porque son proyectos Personalistas Que no trascienden A las personas Que lo dirigen ¿Por qué? Porque hay un tema Político por detrás Y que Que no Que no suma La idea es sembrarlo Sembrar Que la cosa que hay La institución Quede Pero mientras No tengamos ¿Cuándo lo habían logrado Sembrar? ¿Cuándo lo habían logrado Sembrar en la gente? Pero en la gente Pero se acabó La plata de la política Claro Pero institucionalmente Lo sembró ¿No? ¿Dónde está? Entonces pasa con los privados No va a pasar con estos equipos Que son gestionados O Por una fundación Por una alcaldía Es muy difícil sostener ¿Qué pasó a Nacional? Cuando el cura Calderón Le transfirió al equipo Si mal no recuerda A la alcaldía de Nacional O al Consejo Municipal Perdón De San Juan de Colón Claro Ya ni me acuerdo En qué equipo se convirtió Porque son tantos cambios De ¿Cuál? Real Espor No es metropolitano Real Espor Ajá Y tal Maracaibo Que era también de Real Espor Hoy ¿Cuál es? ¿Metropolitano? Si en Atlético de Venezuela O en Metropolitano Yo le perdí la pista Real Espor El Italia es Miranda ahora Que era el Petare Chacao Creo que en Metropolitano Italia Chacao Deportivo del Chacao Deportivo de Italia Petare Ahora es Miranda No, no, no Ahora es Miranda A ver No entendí eso Yo creo que Yo creo que el técnico De la selección también Y los jugadores A los jugadores Se debería hacer una encuesta Interna ¿Dónde quieren jugar? Mire muchachos ¿Dónde quieren jugar ustedes? A los 25 convocados No es que ellos van a decidir Pero esa Esa opinión Es de peso Bocha Batista Ir a cada uno De los estadios Oye ¿Cuál te gusta más? En tema de logística En tema de lo que Bueno Del tema Del tema Del terreno de juego De las condiciones climáticas ¿Cuál te gusta más? Yo Yo no he vivido un partido A la selección Con 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 tanta efusividad Y formato Especial como San Cristóbal Mérida también me parece Una gran sede Me parece una gran sede Maracaibo en su momento Fue una muy buena sede Puerto La Cruz En su momento Aunque no en todos los partidos Porque también ahí La gente iba Cuando jugábamos Con rivales fuertes Pero cuando perdimos Con Chile 0-2 La cancha no estaba llena Y cuando le ganamos a Perú La cancha no estaba llena No Lo de San Cristóbal Es impresionante O sea Porque cuando tú vas a transmitir Un partido de la Vinotinto Ya Es que como 6-7 horas antes Para entrar cómodo Y estar tranquilo Y el ambiente Que se va formando A medida que se va Se va Incorporando el público La marea de gente Llegando al estadio Que es un espectáculo El ambiente Porque el ambiente Empieza antes del partido Como una hora antes Ya está eso lleno Y el ambiente Ya la gente Está como de fija Y la gente de cerveza Los drinkeros Ahí dándole No Y las 25 emisoras Hablándote de fútbol Y te montas en el taxi Y el tipo Te habla del partido Y te pregunta ¿Quién crees que juegue? ¿Rincón o Yangel? A mí me gusta eso A mí me gusta una ciudad Que es realmente Comprometida E informada Acerca del partido Eso no me ha pasado En Puerto La Cruz Eso no me ha pasado En Puerto Ordaz En Mérida En mayor medida En Mérida En mayor medida Eso no me ha pasado En Caracas tampoco Es que tú te llegas Al estadio A esos 6-7 horas Que empieza el partido Y ya hay emisoras Del Táchira Al aire En vivo Haciendo previa Es una cosa impresionante De una vez De una vez Y es más Cuando tú vas a otros estadios Me acuerdo cuando uno El de Puerto La Cruz Si había alguna emisora Al aire Cuando tú llegabas Temprano al estadio 4 o 5 horas antes Eran del Táchira Tenían pases ya en directo No, no Es otra vibra Es otra vida Es otra cosa Me hicieron recordar algo Eliminatoria para la Copa del Mundo De Francia 98 Se cayó la cédula Venezuela Esa fue la primera eliminatoria Que yo cubrí La primera eliminatoria Que cubrí por radio Venezuela jugaba Contra Colombia En Pueblo Nuevo Iban a jugar ahí La compañía Que montaba Los partidos De Venezuela En aquel momento Era De lujo Promociones Creo que se llamaba Ajá La gente De Valera Por cierto Todavía me Dieron la brillante idea Disculpa Disculpa Todavía me den Las entradas De la Copa América De lujo Gracias Ok Tuvieron Tuvieron la brillante idea La brillante idea Yo entiendo Si en San Cristóbal Está cerca De Colombia Pero es que Tu montas el partido Y vendes los boletos Por la vía normal Y por lo menos La mitad de la gente Está con Venezuela Por lo menos Tuvieron la brillante idea De mandar Toda la boletería Para venderse en Colombia Idea de lujo Promociones Toda la boletería Toda Tu ibas en San Cristóbal Y no conseguías Una entrada Ah pero De Colombia Llegaron autobuses De Pereira De cualquier lado Con boleto en mano En serio De locura Eliminatoria Eliminatoria Para la Copa del Mundo Sí, sí 2 a 0 El Piba El de San Cristóbal No conseguía una entrada Tu tienes que ver La fila de gente En la calle Subiendo para Pueblo Nuevo Protestando con carteles Y con banderas Y cuando ibas subiendo Hacia el estadio La gente Molesta Porque no Vendieron boletos Para el partido En Venezuela Si tu vivas en San Cristóbal Y querías comprar Un boleto Para el partido Contra Colombia Eliminatoria Francia En 1998 Tenías que cruzar A Cucta Y comprarla en Cucta El que la pudo comprar Siendo de San Cristóbal La compró en Colombia Bueno Y el Y el desastre Que hicieron En la Copa América No tiene nombre Es un desastre Yo me acuerdo Que mis papás Fueron a Venezuela Perú Que yo los invité Y tuvimos que ir A un gimnasio De básquet Había un gentío Y tuvimos suerte Que estaban las entradas De ellos Porque así como Estaban las de ellos Había personas Que no había nada Yo también compré Mira yo compré Seis entradas Creo que fueron Para varios partidos Eran dos Dos y dos Para familiares Porque uno iba Acreditado Y no hubo manera No hubo manera Es más Yo los llevé Al INDEPAVIS Les gané La pelea Al INDEPAVIS El abogado de lujo Me dijo Es lo que era el INDECU El abogado De lujo Me dijo Que me iban A pagar Que lo iban a poner En mi tarjeta de crédito Y nunca Nunca Me terminaron de pagar A veces son reales El INDEPAVIS Era bueno Yo me acuerdo Mi papá iba Para el INDEPAVIS Cada dos por tres No sé Iba a comprar cuatro canillas Y le dieron Dos canillas quemadas Iba para el INDEPAVIS Y yo papá Por Dios Hay casos más interesantes Entonces Cuando yo estaba Comprando mi carro Un Ford Fiesta El concepto Esas famosas listas ¿No? Que te ponían En una lista Y tenías que pagar antes Bueno Pasaron nueve meses Y nada que salía Que estafa Y fuimos al INDEPAVIS Y a los dos días Llamaron del concesionario Mire Ya su carro Está aquí La semana que viene Eso sí Puede retirar La denuncia Del INDEPAVIS Ah Maravilloso Esa no se me ocurrió Vale Porque a mí me pasó A mí me pasó Que no, no hay No, no hay Y entonces Tenías que llamar Y cuando llamabas Por Mercadolibre O por tu carro Punto com Alguna de estas Entonces Te atendían gente De las agencias No sé ¿Qué color quieres? Así Funcionaba muy bien Pero tenías que pagar Como 30% más El costo del INDEPAVIS Quedaba Mira Por la línea Libertador Cerca de Las Palmas De San Bernardino Ahí enfrente Donde tenía yo La radio Centro.net Es que a mano derecha Pasando Sábana Grande Sí, sí, sí Centro Comercial Yo nunca fui al INDEPAVIS Ya te voy a decir cuál No, yo fui como dos veces Mi papá iba acá Que toda la semana Yo me acuerdo que El último carro que tuve Cuando viví en Venezuela Era un FIA Un palio De eso Un palio Y entonces Cuando lo iba a comprar Yo lo conocí Claro Cuando lo iba a comprar Yo fui a la agencia No sé qué tal Ah bueno ¿Qué color lo quiere? Yo mira Yo quisiera que fuese negro El carro y tal No sé Sí, ok Mira Estás en lista de espera Como para dentro de ocho meses Te llega el carro ¿Qué? Sí, bueno Está bien Entonces dabas la inicial Y todo Como a la semana Me llama la vendedora Y me dice Me acaba de llegar Uno Un FIA palio Pero no es negro Es gris Centro Comercial Centro Comercial Libertador Petro Ahí es donde está Ahí es donde está Ahí es donde está Sí, a mano derecha Me acuerdo Mira, pero Lo cierto es eso Que Terminamos hablando Por el tema De la localía Y yo creo Que la localía No es algo Que se deba negociar Por intereses De una entidad O algo Yo no sé si A ver Yo no sé si de verdad Maturín Puede hacer algo Contra Paraguay Que te pueda representar Alguna Alguna ventaja Con respecto Contra Paraguay Que tiene jugadores De la Liga Premier De Inglaterra Que no se ven A creer que Paraguay Es jugadores De la MLS Nada más Jugadores de la Liga Premier De Inglaterra Entonces Tienes que Buscarle A un rival Como Paraguay Un sitio Donde Le puedas sacar Ganancia Repito Por el calor No le vas a sacar Ganancia a Paraguay No le vas a sacar Ganancia por el calor ¿Dónde puede haber Una ventaja Para Venezuela? Bueno En que el público Medrente Yo me acuerdo Que el partido El único que Venezuela Le gana a Paraguay Si mal no recuerdo En eliminatorias En casa Que el 3 a 1 En San Cristóbal En San Cristóbal Claro Que Ruber Marca el primer gol Aquella vez Hay algo Yo creo que ustedes Estaban A ver No, no, no Yo no Yo todavía no No trabajaba Chilaver lo habían Suspendido La noche anterior O sea Chilaver estando En el hotel Se entera Que Comebol Lo suspende Por haber escupido A Roberto Carlos En el partido Contra Brasil Chilaver se pierde Ese partido Yo me acuerdo De ver a Chilaver En la rejita Que había debajo De la tribuna principal Histérico Dándole O sea Porque veía el paseo Que estaba metiendo A Paraguay Cuando salió A calentar Paraguay Alguien lanza Un ¿Cómo se llamaba esto? Un matasuegra Eso Un tumbarrancho A la pista olímpica Y revienta Y los jugadores paraguayos Aterrados Porque no estaban Acostumbrados a eso O sea En Venezuela El tema de los fuegos artificiales De antes era No sé si todavía Pero cualquiera Conseguía un nipple Una cosa de esas Por el audio interno Del estadio Le piden a la gente Que no arroje más Fuegos artificiales A la zona A la pista atlética Porque puede haber Una confiscación De partido Por parte de la Comeón La respuesta De la gente De la barra Esa que Fue que lanzar Como un chuniple De esos seguidos Los paraguayos No habían empezado El partido Estaban aterrados Pero como no te vas a aterrar No Y era una selección Que venía del triunfo Con Chile Del triunfo Contra Uruguay En el Pachencho Fueron cuatro victorias seguidas Cuatro victorias seguidas Es que en Pueblo No ha habido buenos resultados Yo estaba sacando ayer De trece partidos Que ha jugado Del dos mil dos Para acá Porque insisto Esa es la cuenta Que hay que sacar El ochenta y los noventa Es absurdo Porque solo ganamos Dos partidos Esa es la que hay que sacar Esa es la que ganamos Un primer partido eliminatorio Bueno Le tocó Venezuela ganó Cinco partidos O seis Y empató dos O sea Tampoco le fue tan mal En Pueblo Nuevo Perdimos con Brasil Perdimos con Argentina Con Chile Con Argentina en el noventa y seis Perdimos Perdimos con Brasil Perdimos con Chile Con Argentina Es el gol de Dudamel ¿No? De tiro libre Y el gol de Saber Ese que empezamos ganando Quedó el gol Ese partido Contra Chile Sí me duele Ese contra Argentina El 5 a 2 Fue el primer partido Que yo narré Lo narré por casualidad Fue ese partido Imagínate tú Pero No hemos perdido tanto En Pueblo Nuevo A ver Estoy tratando de recordar Que otros partidos A Bolivia le ganamos A Bolivia le ganamos Ecuador le ganamos Colombia-Uruguay empatamos Con Chile perdimos dos veces Con Chile perdimos Con Chile en casa Nunca se ganó El día que Angelucci tapa un penalti Perdimos Con Colombia empatamos Claro Con Colombia empatamos En Pueblo Nuevo Dos a dos No hemos perdido mucho En Pueblo Nuevo No Y al igual Maracaibo tenía Igual que en Portolacruz En Portolacruz no hemos perdido mucho Se ha jugado menos partidos Pero no hemos perdido mucho En Cachamá Solo hemos ganado dos partidos Con Colombia Yo jugaría con Colombia En Portolacruz Otra vez Nos ha ido bien ahí Bueno listo Vamos A mí esa es una sede Que me gusta contra Colombia Y igual Y es igual Como lo decía Lo de Maturín No tienes cosas Con las cuales Sacarle ventaja Pero mira No sé Factor público Factor cancha Perdimos en la última Con Peckerman Pero se la ha ganado Dos veces A Colombia allí Yo Uruguay Lo llevaría a San Cristóbal Fíjate ¿A quién? Uruguay Lo llevaría a San Cristóbal Yo también Uruguay a San Cristóbal O a Maracaibo Perú Lo metería a San Cristóbal Colombia Puerto Ordaz Bueno Brasil y Argentina No te lo pongas Brasil y Argentina No te lo pongas Bueno no Estuviendo aquí Igual donde se sequen Donde se derritan Por lo menos los argentinos Estuviendo aquí Pero Abuelo de Pájaro Entre 2000 Entre 2000 y 2010 Se perdieron solo dos partidos Contra Chile Contra Brasil El resto se ganaron O se empataron Creo que hay un empate Y el resto son victorias La mayoría de los partidos Eran en San Cristóbal Y Maracaibo En aquella eliminatoria Y con Argentina Le perdimos en el Olímpico Que prácticamente No tuvo partidos De 2002 para acá Solamente Argentina Y en la última Seis partidos locales En Caracas Un récord El otro extremo Bueno pero era una situación También rara Rara Sí sí totalmente Una situación rara Por lo menos la grama Está bien Aunque bueno Ahí se lesionó También el SEMA Hubo dos lesiones importantes Uy verdad La SEMA Sí Y cómo le costó Porque le vino En un momento de juego Qué lástima Que ella lesionó A mí lo que nos gusta Estar rotando Por siete ciudades O sea Yo me identifico más Con Ecuador 3-4 Sede cuando mucho Perú Paraguay Chile Chile no sale de Santiago Perú no sale de Lima Colombia no sale de Barranquilla Bogotá Ecuador no sale de Quito O Guayaquil Como segunda opción Pero más que todo es Quito Bueno Bolivia ni hablar Bolivia no sale de la Ecuador juega en Quito Siempre en la altura Entonces ¿Por qué nosotros no podemos Elegir dos, tres sedes y ya? Yo sé que la gente Quiere menos También en Colombia quieren ver Su selección en Cali En Medellín Y bueno No se puede Claro Pero por lo menos En el caso Venezuela A ver Hubo épocas en que La eliminatoria se jugaba Toda en San Cristóbal Claro Cuando eran grupos Que tenían que jugar Nada más cuatro partidos En casa O en el Brígido También se jugó bastante El Brígido Bueno el Brígido Se perdió con Uruguay Con Rafa Santana Empezó ahí la eliminatoria Claro 0-2 Sí, sí, sí Para Francia La eliminatoria Para Francia Empezó ahí Claro Empezó ahí en el Brígido Pero acá El Brígido Coño Para un estadio Para 15.000 personas No, no El Brígido No es un partido Lo que pasa es que Para Caracas Fíjate No, el Brígido Mete 10.000 El Brígido El Brígido lo llena fácil Entonces si tienes problemas Para llenar el Olímpico El Brígido lo llena ¿Qué coño pasó con el Brígido? Ya nadie juega ahí, ¿verdad? Yo no sé Quién maneja eso Porque jugaba Atlético Venezuela Que ya no existe No sé Y la guardia Está jugando En el Olímpico Y la habían Modernizado Yo no sé Yo lo único que sé Con el Brígido Pasa que cada Dos o tres años Wow La restauración Íbamos a volver a sacar La grama Y la tierra Y vamos a volver ¿Te acuerdas? Mira No, vale Hice un reportaje una vez El estadio El Yo trabajaba para una revista De semana Torneo Algo así El Torneo Torneo, sí Eso duró como seis meses Un año Y cantidad de tigres Mataba a uno Lo que había Le tiraba Yo traía una revista De tenis Que se llamaba Dios Tuvo Dos ediciones No, torneo creo que Aguantó como un año Bueno Me tocó hacer un reportaje Sobre el Brígido Iriarte Porque en ese momento Lo cerraron Porque le iban a acomodar Por el plan Bolívar 2000 Se llamaba La cosa esa Con la que le iban a arreglar Y habían pasado varios meses Y me dicen Mira, ve para allá Varios meses que lo habían cerrado Ve para allá A ver qué encuentras Y cómo van los trabajos En el Brígido Iriarte Echamo, era horrible Porque Llegué Logré entrar El monte Estaba hasta aquí Y estaba como Comenzando a crecer Algo parecido a un árbol Pero no era un árbol No, sino que era como Un tramo de monte Más grande Echamo, en plena Ciudad de Caracas En plena Ciudad de Caracas Claro, cerraron el estadio Y empezaron a meterle mano Como a los ocho meses Que se yo Y eso Lo fueron dejando así Y claro Si tuvieron que cortar la grama Que ellos van creciendo El pobre Brígido Iriarte Ha sufrido de todo Porque cuando El deslave Metieron un gentío ahí Que estuvo por años Y entonces Estuvieron a transmitir partidos Ahí Estaba la gente Estaban los chamitos Que se venían Y se acercaban Por la curiosidad natural De ver toda la movida Había gente que entraba Pagando el tramo Y aparte A los damnificados De Vargas Sí Sí Pero bueno El Brígido Cuando estaba bien Era un estadio Digno Estaba bonito Vale Recuperaron Para los Panamericanos Del 83 Ahí sí se me cae la cédula Ese partido inaugural Venezuela Venezuela Uruguay Venezuela Uruguay Con gol de Batista Estuve libre Estuve ahí Y estaba muy pequeño Pero recuerdo Que estaba ahí Ese estadio Ese estadio Es una gran ventaja Para esa zona Tener ese estadio ahí Y por supuesto Está mal aprovechado Como sube En ese estadio Se marcó el primer gol De Venezuela En una eliminatoria De la Copa del Mundo Que lo va a hacer Genis Tortolero Contra Uruguay Este Creo que fue ahí ¿No? Sí Como que sí No, no llegó No llegó Antes del nuevo estadio El nuevo estadio Claro Que tenía el techito Rafa Santana Que lo hice Para un documental De la universidad Que le marca a Roma Un arquero argentino Bueno Y ese estadio Tiene algo Que claro Cuando hicieron La reforma Para los Panamericanos No le tocaron El muro colonial Ese muro Ese muro que está detrás Que yo lo detesto La verdad Yo lo detesto Porque visualmente Pero no estoy Vivo de fútbol Eso está bien Para un pueblo Parece la fachada Del barco de Colón Tal cual Entonces O el gran muro Tú ves la foto Las fotos Que salen en los periódicos El tipo atrás Y el murito atrás Y pareciera que estuviera Jugando una cancha De un colegio ¿No? Entonces Yo si Si fuera yo El que Que tuviera la oportunidad De hacerlo Yo le tiraba una tribuna Y no No tumbaba el muro No Dejaba el muro Pero para el lado de afuera Que no quedara para adentro Claro El muro El muro te queda como testigo Pero en esa curva Cae perfectamente Una tribuna De 8 mil espectadores Más por lo menos Claro Una cosa bien levantada No te digo yo Que sea la tribuna Del Como las que hacen aquí En el MLS O la del Dormund No, no, no Pero algo así Levantadito Y ya Y el muro colonial No lo tiras ni nada Pero queda para afuera Y cierras el estadio Yo me acuerdo Que en el Briz Diría a partir De eliminatoria Venezuela-Brasil Que se yo Venezuela-Chile Y ver en las casas Que están detrás de ese muro En la terraza La gente En sillas En los techos Viendo el partido Bueno A esa gente Deberían darles una Pero a esa gente Bueno Bueno, pero eso no sucede Nada más ahí No, yo sé Pero para eliminatorias De la Copa del Mundo Eso no lo ves en todos lados Eso parece, no sé Son muy banaderos No, pero Richard Eso pasa en el estado De Leibar Por ejemplo En España En el municipal Claro, pero ahí no juegan La eliminatoria De la Copa del Mundo Bueno, pero fue un partido Contra el Barcelona Y el Real Madrid O sea Un partido de liga En estos días veía Hay un estadio Creo que es en la Premier O en Alemania No me acuerdo Que tiene eso O sea En la esquina Donde está el espacio Entre Digamos una grada Que se consigue Con la otra Y no hay curva Sino que hay un espacio Ese espacio lo ocupa Un edificio Y ahí la gente Tiene el balcón Hacia el campo Y estás ahí Tomándote algo Viendo el partido Tranquilazo Ayer en el Master 1000 De Monte Carlo El torneo de tenis Uno de los más prestigiosos Del circuito También La gente que vive En los edificios Aledaños Ve su partido Tranquilito En Buenos Aires En Buenos Aires En Buenos Aires En Buenos Aires El estadio Polo El estadio Polo Tiene una cantidad De edificios alrededor Que ven no solo Los perros Conciertos Conciertos espectaculares Y los ven ahí Tranquilos Mientras se te mueve El edificio Del Paz ¿Cómo? El del Villarreal No me acuerdo Cuál es el estadio En España Que le pusieron Las vallas Para que los edificios No se ve Le pusieron Las vallas De publicidad Arriba de la tribuna No me acuerdo Hay un estadio En España Que todo lo que es La tribuna popular Y la curva Le pusieron vallas Para publicidad Arriba de la tribuna Donde termina la tribuna Vallas como las De la autopista Y eso todo lo vendieron Como espacio publicitario La intención era Que la gente Tuviera que pagar Su boleto Para ir al estadio Que había casas O edificios De los que se veía Disculpa un segundito Porque el estadio monumental Que va a hacerse De la vino tinto Tiene un detallito Tiene un detalle menor Que me han escrito No me diga Que no le han terminado El techo tampoco No, no Eso está bien Pero más bien Le he quitado cosas Y si tuvieron que hacer Lo que hicieron En el olímpico Que la gente Se paraba en las sillas Detrás de uno de los arcos Y le quitaron las sillas Y pintaron Y quedó sin sillas Eso ahí Yo entiendo que Hay un tema económico Importante Para conseguir a lo mejor Las sillas en este momento Pero ojalá Que eso no sea Forever Que no sea un provisional Para siempre Porque no puedes ir Para atrás Con los estadios Además que es un tema De seguridad No puedes meter Más gente de más ahí De lo que está calculado Fue un tema de seguridad Inclusive para los que van Pero en este momento Le quitaron ¿Por qué? Bueno, porque la gente Se para encima de las sillas Y ya lo que quedaban Eran los apoyabrazos Pedazos de sillas Como hicieron en el olímpico Que en el olímpico Fue peor Porque eso fue una Una pelea un día Con la policía Que los mismos barristas Reventaron las sillas Y las tiraban Entonces ojalá Que haya un proyecto Pronto para que El Monumental Recupere sus sillas Ahí de fondo Y vuelva a ser El estadio espectacular Que realmente es Vamos a crear la etiqueta Silla por el Monumental Este Háblame de la drink y polla Epa Grande Bueno, vamos Voy bien A ver Mira Estoy yo Por encima de ustedes Tranquilamente Comodín Martín El puntero El puntero hasta ahora El puntero es RC30 Juan B Segundo Tercero José 406 No, pero estamos Igual Igual ahí Como la guayabera Así está Lo de mal Recuerden que ustedes Ustedes pueden participar También en la drink y polla Se meten en la página www.drinkteamgames.com Pueden armar Sus propias Drink y pollas O sus propias ligas Con sus amigos En la universidad En el trabajo En el liceo Y pueden participar Contra Petro Y contra Armando Contra mí No pueden participar Porque El minuto de humildad En una presentación De la drink y polla ¿Quién tiene por ahí La drink y polla lista? Aquí la tengo Si puede Refrescame los partidos Chelsea Madrid 2 Venezuela Paraguay 1 Barcelona Atlético X Táchira Caracas X Vinotinto Ecuador 1 Ok Va a ser Yo no sé si ganemos Los dos partidos Pero bueno Es el deseo Ojalá Cuéntemelo Armando Ajá Chelsea Real Madrid 1 ¿Para qué te preguntan eso? El día que la pegue En esos partidos Real Madrid Voy a tumbarla Venezuela Paraguay 1 Sin ninguna duda Barcelona Atlético Partidazo 1 Deportivo Táchira Caracas X Venezuela Ecuador Que creo Va a ser El partido Más complicado Pero bueno No puedo hacerlo Objetivo 1 Bueno Voy yo con los míos Yo si trato No de ese objetivo Yo trato de jugar Para ganar La drink y polla Chelsea Real Madrid X Venezuela Paraguay 1 Barcelona Atlético 2 Tachira Caracas 1 Y esperamos que vaya gente Para el estadio Venezuela Ecuador X A ver Ese temita Lo quería tocar Pero vamos a A ver Hay que hablar También Bueno dale Si no Este rapidito Por lo menos Este tema Darle una pasadita El viernes Lady Carrasco Periodista de TRT Hace un reportaje Con la gente Tipo encuesta Pero con cámara Y micrófono en mano Sobre La afición En San Cristóbal Y el Deportivo Tachira Sobre los niveles De asistencia Y ella Hizo una encuesta Y le preguntaba En una ciudad De la que hablamos De que la gente sabe Y habla de fútbol Todo el tiempo Entrevistaba Por decir A la gente De a pie Usted es fanático Del Deportivo Tachira Si De toda la vida No se que Sabe usted Quien es el capitán Del Deportivo Tachira No Sabe usted Como se llama El arquero Del Deportivo Tachira Que es un merideño No Así O sea No podía juntar Personas que supieran Nombrar a tres jugadores De Tachira Eso Que yo sepa Eso antes No pasaba Claro Es evidente Que hoy en día Eso no es Por los resultados Deportivos Tachira Está tercero Segundo En la clasificación Y le viene El clásico Por delante El fin de semana Que viene Claro Estamos hablando Que hay una Desconexión tremenda Entre la institución Y la gente Porque hoy Tachira No lleva Gente al estadio No sé si Puede ser parte De la situación Económica Ciertamente Pero esa situación Económica La había también antes Y antes no digo 10, 15 años atrás Digo Hace dos o tres años La gente iba No sé No se siente Identificada Con el equipo No lo sé San Cristóbal Se está apareciendo Otras ciudades En eso Y eso no era así Sí Sí Sin duda Una lástima Porque si hay un lugar Donde la gente Creo que siempre va Es allá Precisamente Pero bueno Sí Llamativo La verdad que no tenía No tenía Ese O sea Sabía que Lady Estaba haciendo algo Porque incluso Me escribió Para participar Pero yo La verdad que no No sabía Que era tan Tan distante La relación El día de hoy No sé si con la mayoría De la afición Pero con un grupo Mira Hay un tema Hay un tema ahí Con eso La desconexión La situación económica El traslado A la hora de los partidos Hay muchas razones Hay muchas razones Y para mí Principalmente Seguramente La económica Más allá de las molestias Pero que no conozcas Ni los nombres De los jugadores Sí Es raro Es raro A ver Y esto Y no vaya a salir por ahí Porque siempre sale Algún loco ¡Ah! Que todavía es a Thatcher Señores Yo soy fanático De Thatcher Petro y Hermano Que me conocen Desde hace años Soy fanático De Thatcher Desde niño Bueno de hecho Es lo único Que tiene detrás A su espalda Aquí Algo brinegro Exacto Ahí está Wilker Ángel Cuando le hizo El gol al Caracas Por cierto Para ganarle el título Entonces A ver Esto no Y no tiene Todo lo contrario Las barras van Las barras Sí siguen yendo Pero ¿Cuántas personas Son en total Los que están organizadamente En las barras? 500, 600 personas En un estadio Tan grande como Pueblo Nuevo No las ves Te quedó muy bonito Después de las refacciones De la Copa América Muy bueno Tremendo Lo único le falta Que terminen el pecho Igual que el de la Carolina Pero bueno Chao No puede ser Hay unas denuncias Sobre la grama Parece que uno está Una grama Nueva Parece que uno está Como debería estar Repa Hay unas denuncias Ahí sobre En Pueblo Nuevo Parece que no está Como debería estar O podría estar Ya tiene un año Bueno no sé un año Pero tiene un montón de meses De que terminaron eso De cuando terminaron Esos trabajos Hay un tema Hay un tema Es Paraguay El partido Y bueno Lo que sucedió Hoy hay que ver Cómo nos deja parados En la tabla Pero Ecuador va a ir al Mundial Y Venezuela va a pelear El último cupo Con Chile y Paraguay Yo les digo algo A mí una de las cosas Que más me parece Notorio Es la sensación De la gente Con respecto Al arranque De esta selección Arranca perdiendo Y al arranque De la selección Sub-20 Cómo está la gente Involucrada con esto Cómo ha cambiado El tema De la comunicación Cómo ha cambiado El tema De la cancha Cómo se ve La disposición Hay un cambio Muy interesante Que ha acercado A la gente A la selección Más allá De que hay algunos Por ahí Que siempre le quieren Pegar muchachos Hablando de desconexiones Hablando de desconexión Pero la gente Reconectándose Con estos muchachos Que por favor No les peguen Son muchachos 15, 16, 17 años Recién están comenzando Y es que no tienes Cómo pegarle Porque es que ni siquiera Tuvieron herramientas Para trabajar Vale O sea Yo lo mantengo Yo no Yo mi expectativa Ya la superaron Estos changos Porque Yo tenía más expectativas Y más exigencias Para el sub-20 Porque tenía más tiempo Trabajando Con Colochini Que después fue un desastre Lo que hizo Pero Esta selección No Y porque eran jugadores Muchos más rodados En primera división Claro Esta selección No tuvo trabajo Vamos a ser sinceros Esta selección No tuvo trabajo Un técnico Esta selección Estuvo a la deriva Pero se le han visto Mejores cosas Con Brasil y Argentina Con equipo Juega kilo y medio Más de lo que jugó De lo que jugó Colochini Claro Ahora si lo dieron Contra la pared El segundo tiempo Brasil defendiendo Y perdiendo tiempo No yo te digo algo No podemos decir tampoco No trabajaron nada Porque el año pasado Trabajaron El problema fue grave El mismo técnico Claro Tres técnicos En tres meses Y la recta final De la preparación Tres técnicos Y el del medio Y el del medio Nunca trabajó con ellos Tres técnicos Y el del medio No estuvo con ellos Conocerlo Sí Mira Vale Marcó Marcó John Dercadis Otra vez Y Zavarino También Está muy bien John Dercadis Está enrachado Muy bien John Dercadis Con el Con el Famalizado ¿No? Famalizado Y Con el famalizado Tiene Porque tiene goles Tiene goles En la copa Yo no me acordaba Que en Portugal Se jugaba como en Inglaterra La copa La copa y copa de liga La copa de la liga Entonces entre la copa La copa de la liga Y la liga Creo que tiene Ocho Ocho o nueve goles Tiene John Dercadis Es el que más goles tiene en Europa Con más goles En Europa Kelsey volvió a anotar Entre semana Muy lindo gol Para ganar En el último minuto Al Shakhtar Marcó Sabarino Marcó Sabarino Lleva dos Que el equipo perdió Volvió a Soteldon Que coño Se hizo pulsar Muy tontamente Muy tontamente Bien por Bien por Yeriel Tiene que salir de ahí Por favor Los que manejan La carrera de Yeriel Saquen a ese muchacho De ahí Vamos a crear esa etiqueta Para los representantes Saquen a Yeriel De ese equipo Llevenle a un equipo Más arriba Puede ser Abandonado En ese Cuarto de diciembre Pero lo de Yonder La verdad A la calladita Muy buen trabajo Y bueno Yo creo que hay que Empezar a considerarlo Fíjate que Porque hay muchos delanteros Que los pedimos Para la selección Y ni juegan No, no, no Claro que hay que considerarlo Si es el delantero Con más goles Claro Si bien es cierto Que Soteldon regresó Y se dejó Otar tontamente También es cierto Que el partido Estuvo muy candela Hubo disturbios En las tribunas Hubo muchos reclamos Al árbitro De parte de los dos equipos Sobre todo Del Santos Pero Tiene que bajarle dos Tiene que bajarle dos Soteldon Porque Claro En cuatro minutos Comete el error De insultar al árbitro Le sacan la tarjeta María De por ahí Ya debería estar Y después va a buscar Un rival Que le saca la pelota Con fuerza Y le gana la posición Increíble No, no Un Santos Que estaba sacando Y buscando el empate Pero bueno Son cosas que tienen Que aprender Jefferson Lo importante Es que regresó A la cancha Después de casi Tres meses de ausencia Y no Y futbolísticamente Tuvo un buen partido Aportó mucho En el campo Estuvo bien Estuvo bien Estuvo No parecía un jugador Que no tenía ritmo De partido Estuvo bien Yo lo vi bien Yo lo vi un buen rato Y sí Lo vi bien Entró cerca De la media hora De partido ¿No? Algo así A los 29 Sí, metió por una lesión A los 29 Sí, sí, sí Correcto Jordan Oshiro está jugando Muy bien En Italia Este En Colombia También Cariaco está En un nivel destacado En Junior Cariaco es otro Que pide Hay varios venezolanos Que Cristian Cáceres Sigue jugando En el Red Bull Miguel Navarro Dio un pase gol Este Así que Bueno Ojalá que Batista Pueda engranar El mejor equipo posible Para los amistosos De junio Y principalmente Para la eliminatoria Que bueno Será en Maturín El primer partido Vamos a ver si llega Wilker Farines A Junio No creo que sea convocable Pero que entre uno Ya esté entrenando bien Para ver si llega No creo que llegue Para la eliminatoria Tampoco Lo jodido De Wilker Porque la lesión Ha sido larga La de Wilker Es el miedo Que da para volver Tuvieron que operar Otra vez Claro Es el miedo Que te puedas romper Entonces Ese momento De recuperación Que vuelves de la lesión Que empiezas a trabajar De a poco Cuando empiezas A ver minutos Y partidos Porque es un proceso lento Da culillo Al jugador Vale Le da miedo Porque Sientes que en cualquier En cualquier balón dividido En cualquier Te puedes romper Claro No sé Al trabajo psicológico Que lógicamente Hay que hacerle A ese tipo de jugadores Para el regreso A tope Pasará él también Bueno Pero lo vivió muy similar Joseph Martínez Porque las lesiones Fueron parecidas Y bueno Joseph no jugó Este fin de semana Porque no jugó Miami 421 partidos Estuvo No jugó Miami Está En Miami Es Antepenúltimo Creo Del este No no Es que es un equipo Lo habían arrancado bien Ganando dos partidos Creo Y después No tienen plantilla Miami Pero yo no la veo En plantilla Como para ser Un equipo protagonista La verdad que no Bueno Vengan que se lleve A Messi El año que viene Si siguen cayendo Le cuento a la gente Que entre todos los equipos Van a pagar el sueldo De Messi Exacto Como lo publicó Como publicó Sport Tiene que enfocarse Más en contratar Defensores de nivel O sea Los hay Pero claro Los equipos Y es lo que yo veo Los equipos buscan Porque tú puedes contratar Un buen defensor Pero no es mediático No es mediático Que está en el retiro Prácticamente Defensores de 28 30 años Que puedan fortalecer Claro Porque creo que se siguen Dando mucha licencia A nivel defensivo Sí Totalmente Cuando quieres hacer Compra de jugadores Para una liga Que quieres hacerla Más espectacular Los dueños de equipos No ven que sea mediático Fichar un defensor Ojo Con la misma No te extraña Que veas a Busquets Aquí en la temporada Que viene Porque es muy probable Por ejemplo Busquets No será un central Pero un volante de contención Es muy probable Que lo veas acá Y sería bueno Ojo Porque Busquets Llegaría a una buena edad No es como Pirlo Pirlo vino aquí A ganarse la plata fácil Como en 20 capítulos Es que era patético Era patético Y me da rabia Me da rabia Porque es verdad Y bueno Bueno En cierto modo estuvo bien Porque a Jangel Porque le sacó el puesto Es así Es así Sí Jangel Mira a Jangel Que lo vieron en Manchester ¿A quién? A Jangel Jangel Hay unas fotos ahí Llegó a Manchester Pero Parece que lo están Lo están Le están haciendo estudios A ver qué diablos Es lo que pasa Con sus lesiones Ojalá Acaben con ese Con ese tema De una buena vez Porque Jangel Para mí es El jugador Clave Del futuro Vinotinto En este periodo En esta eliminatoria Jugador clave Tomás lamentablemente Se va a ir al descenso En Italia Yo no creo que Sampdoria se salve Empataron Empataron Con Cremonese Si no me equivoco Y la verdad Que yo no No le veo solución A la Sampdoria Vamos a ver Qué hace Tomás Si va a la Serie B O si Se va a la MLS O Regresa a Venezuela Pero no lo veo Jugando Serie B La verdad Yo tampoco le veo solución Mejor a dejar Pelero Vámonos pues Nos fuimos Gracias por habernos acompañado Esto fue El Dream Team Hasta la próxima Si tú quieres El brinquero Este sí Es el espacio Donde estarás Mejor Vino Tinto